Muchas gracias, don Pedro. Bueno, pues en primer lugar, don Julián, señor obispo, muchas gracias por acogernos en esta, que en definitiva es también su casa. Don Pedro, José Pellitero, representante de la Diputación Provincial, directora general de Vivienda, Arquitectura y Organismo, y a todos y a todos. Pues es un día para mí muy agradable. Primero agradezco que hayan tenido la deferencia el señor obispo y su equipo de permitirme hoy visitar la financiación de las obras, dado que el martes, día 30, es el debate sobre el estado de la región en las Cortes de Castilla y León y tengo que estar en las Cortes. Por lo tanto, no puedo estar en esa inauguración oficial, en esa bendición de estas instalaciones y, por lo tanto, que se me haya permitido hoy venir de forma específica y a mí, acompañado de la Diputación Provincial y de mi equipo, a visitar las obras, pues es un agradecimiento que le hago al señor obispo. Un obispo generoso, como lo es la Iglesia, esa labor social que tiene, porque, en definitiva, todo esto parte de una cesión por parte del obispado, de parte de este enorme edificio a esa fundación diocesana y de Semana Santa de León. Una cesión, por lo tanto, que significa la generosidad de entregar para la ciudad, para la provincia, un edificio que muchas personas no conocen, no conocían, de un indudable valor artístico, histórico, edificio del siglo XVIII, y que, repito, permanecía oculto a muchas personas. Digo muchas, pero no todas, porque, en definitiva, todos los que estamos por la media centena de años, aquí se estudiaba el intercolegial, el co-intercolegial, y, por lo tanto, muchas personas de esa edad conocían y conocen perfectamente este edificio. Pero la inmensa mayoría de la ciudad estaba ajena a este edificio, en un sitio absolutamente singular, a los pies de nuestra magnífica catedral, y, por lo tanto, es un acto de generosidad muy relevante esa cesión por parte del obispado. Una cesión con un objetivo, y el objetivo es no solo restaurar, rehabilitar este impresionante edificio, esta parte de este edificio que todos hemos podido ver a la entrada, que sobrecoge, y son magníficas las obras, y felicito aquí al equipo de arquitectos que, bajo la dirección de don Pedro y de su equipo, y con una colaboración pequeña por parte del equipo de la Junta de Castellón, pues han dado lugar a este resultado extraordinario, y la verdad es que sorprende, y va a ser algo magnífico y fantástico cuando la ciudad, la ciudadanía, venga a visitarlo. El objetivo es no solo restaurar, rehabilitar el edificio, que ya en sí mismo es un objetivo muy importante, sino ser un foco de cultura, de historia, de patrimonio y de turismo para nuestra provincia. En definitiva, aquí se va a albergar el Museo Diecesano, recuperando todas estas tallas, figuras, ese arte religioso que tanto se ha tenido a través de las edades del hombre de Castilla y León, y que va a tener sus propias edades del hombre desde el punto de vista del arte religioso en esta provincia, en este museo, pero también el Museo de la Semana Santa, con esas tallas magníficas de primeros artistas y orfebres de la historia de León y de Castilla y León, y que por lo tanto van a ser expuestas. No cabe ninguna duda de que va a ser un atractivo turístico de primer nivel este museo, una vez que la musealización, la que hay que seguir trabajando, tenga su final en torno probablemente a este año, don Pedro, y le envío a don Pedro porque este año, a principios del año que viene, la musealización estará terminada y yo pienso que va a ser un revulsivo para esta provincia, para esta ciudad, un antes y un después, un recurso turístico de primer nivel este museo de la Semana Santa, este museo de la Cisano y de la Semana Santa. Las administraciones tenemos que tener la responsabilidad de promocionar, de promover su conocimiento a nivel nacional e internacional, como internacional es la Semana Santa de León, que ha sido así declarada. Por lo tanto, creo que es un recurso, además no estacional, no es algo que vamos a visitar durante los ocho días de la Semana Santa, sino que todo el año vamos a tener el espíritu de la Semana Santa, vamos a tener el arte de la Semana Santa, tal la historia de la Semana Santa, que aún no vivirá como lo viva, desde la religiosidad, desde el arte, desde la curiosidad, como decía don Julián, desde cualquiera de las vivencias interiores que sin duda ninguna aquí van a tener en un frontispicio en este edificio y en su extraordinario contenido que tendrá. Ha sido un esfuerzo muy importante de la Fundación del Obispado, de don Pedro y de su equipo, y un esfuerzo de las Administraciones, porque en definitiva se lleva invertido en torno a algo más de 4,8 millones de euros en esta rehabilitación-restauración. La Junta ha aportado algo más de 2.030.000 euros en esa labor. También ha aportado la Diputación Provincial, aquí está el diputado provincial representando a la Diputación, un esfuerzo que hay que reconocer, porque en definitiva es signo de que este edificio no es para León Ciudad solo, es para la provincia, que son las competencias específicas de la Diputación. Ha aportado 200.000 euros importantes para sumar a la labor de todos, y también el Ayuntamiento de León, que ha aportado 500.000 euros en los años 15-16 para este edificio. Un esfuerzo, por tanto, económico importante que hemos hecho la Junta de Castilla y León con toda convicción, porque en definitiva con ello no solo se recupera un patrimonio histórico-cultural, sino que damos viabilidad económica también a la provincia y a la ciudad al fomentar una actividad que incrementa el turismo, que en definitiva es uno de los recursos que tenemos en esta maravillosa ciudad, en esta maravillosa provincia. Y potenciamos, además, el conocimiento de la Semana Santa, que la Semana Santa no solo es de León Capital, numerosos pueblos en nuestra provincia tienen una Semana Santa muy intensa, muy interesante, y todo tendrá reflejo en esta emoción. Por tanto, muchas gracias, don Julián, don Pedro, enhorabuena, y desde luego, enhorabuena a todos los leoneses por ceder a la ciudad esta maravilla.